¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Hoy la conversación, el diálogo, la sostendremos con los diputados Carol Cariola y Marco Antonio Zulantay. El tema, el despacho por parte de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley de 40 horas semanales. Antes de entrar en la conversación, vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. Tras seis años de tramitación parlamentaria, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República, el proyecto que reduce gradualmente la jornada de trabajo. El texto define que la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 40 horas semanales. Su distribución se podrá efectuar en cada semana calendario o sobre la base de promedios semanales, en lapsos de hasta cuatro semanas, para lo cual se establecen límites y requisitos. El proyecto aclara que la ley entrará en vigencia en forma gradual. Así, en términos generales, el programa considera 44 horas a un año de la publicación de la ley, 42 horas al tercer año y 40 horas al quinto año. Quedan excluidos de esta regulación las y los trabajadores que presten servicios como gerentes administradores y apoderados con facultades de administración. También todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Bueno, y teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto de ley que finalmente fue despachado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y para conversar acerca de ello, de inmediato el diálogo lo establecemos con la diputada Carol Cariola que gentilmente nos acompaña. Gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias Guillermo, gusto de saludarte. Diputada, conversemos de inmediato acerca de este proyecto porque es una iniciativa muy anhelada por los trabajadores y que costó bastante en su tramitación desde el punto de vista de los años que se demoró justamente el Congreso en darle luz verde. Así es, bueno, fueron varios años. Tú recordarás que ayer, de hecho, lo pensábamos, lo decíamos con mucha fuerza. Han pasado seis años, un mes y tres días desde que el proyecto fue ingresado al Congreso Nacional como una moción parlamentaria, como un proyecto de ley que surge de los parlamentarios y parlamentarias, fundamentalmente, bueno, la exdiputada Camila Vallejo, quien es hoy día ministra, quien habla, fuimos autoras a otros parlamentarios que ya no están en el Congreso. Y bueno, sin duda es un proyecto de ley que tiene por objeto fundamental la rebaja de la jornada laboral de 45 a 40 horas. El año 32, la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, recomendó a los países miembros rebajar la jornada laboral a 40 horas. Por lo tanto, esta medida, Guillermo, que estamos tomando, lo que viene a hacer es hacerse cargo, de alguna manera, de una recomendación internacional que varios países en el mundo ya han venido avanzando hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Nosotros ya tenemos más de 80 años de retraso al respecto. Por lo tanto, de alguna u otra manera, no solo son los seis años de tramitación, que esto significó lo largo del proceso por el debate que se generó, por las dudas que se instalaron. Tú sabes que se dijeron cosas terribles cuando esto partió. Hubo visiones catastrofistas que lo que decían era que Chile se iba a venir abajo, que la economía, poco menos, que se iba a venir abajo. Que incluso algunos dijeron, el ministro del Trabajo en ese tiempo, que era Cristian Monquever, llegó a decir algo como muy, muy absurdo, que la Copa América no se iba a poder jugar si es que se aplicaban las 40 horas porque se le iba a acabar la jornada laboral a los futbolistas. Bueno, con todas esas caricaturas, el proyecto hoy día avanzó. A partir de un acuerdo transversal, tripartito, donde participaron empresarios pequeños y microempresarios también. Por supuesto, las y los trabajadores, el gobierno, las parlamentarias y parlamentarios. Y finalmente logramos llegar a un buen puerto, un proyecto de ley que fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara ayer y por unanimidad en el Senado. ¿Y qué es lo que cambió, diputada, en la visión de los parlamentarios para llegar a estos consensos finales? Porque usted bien lo decía, cuando esto partió, no solo habían visiones hasta caricaturescas quizás de la norma, sino que había mucha reticencia, por ejemplo, del empresariado y de un sector importante también de parlamentarios que decían que no era viable para el desarrollo del país el reducir la jornada laboral. ¿Qué cambió en este tiempo? Sí, yo creo que primero una liberación del prejuicio. A mí me queda la impresión de que hubo bastante prejuicio al inicio de este proceso. Por distintas razones, no voy a entrar en el detalle de aquello, pero también hubo una resistencia que venía muy incentivada por la desinformación, por la falta de diálogo, por la falta de intención también y de voluntad política de avanzar en una norma que no es una ocurrencia de dos parlamentarios o de cuatro parlamentarios que presentamos el proyecto, sino que es una recomendación, lo vuelvo a repetir, de la Organización Internacional del Trabajo. Y a mí me parece que es muy importante conciliar la vida laboral de los trabajadores y trabajadoras con también su vida personal, con la maternidad, con la paternidad, con el tiempo libre, con el deporte, con leer un libro, con descansar también. O sea, lamentablemente en nuestro país las personas viven para trabajar y no trabajan para vivir. Y eso es una diferencia que puede ser un juego de palabras, pero es muy profunda. O sea, cuando una persona se levanta y se acuesta pensando en que tiene que ir a trabajar al otro día, finalmente, y no tiene tiempo para ir a comer, a reunirse con un amigo, a estar con sus hijos e hijas, a ayudarle en las tareas o sencillamente llegar a dormir o descansar un poco más de tiempo. O sea, creo que ahí también es donde nosotros tenemos que ser capaces de conciliar el trabajo decente con la vida cotidiana de las personas. Nosotros en ese sentido hemos venido, sobre todo en el caso de las mujeres, que además tenemos doble jornada. O sea, muchas veces las mujeres trabajan en un espacio remunerado y luego llegan a las tareas del trabajo doméstico que no son remuneradas, que no son reconocidas como trabajo. Entonces, esta es una medida que tiene que ver con todos estos elementos. Es pro familia, es pro trabajador y trabajadora, contribuye además a la productividad. De hecho, hoy hay más de 500 empresas en Chile que ya están implementando la rebaja de la jornada laboral a 40 horas, que han recibido el sello 40 horas. Y son el 90% micros y pequeñas y medianas empresas. Es decir, son empresas que lo que han demostrado no solo es entregarle mejor calidad de vida a los trabajadores de sus empresas es posible, sino que además que es posible mejorar la productividad en testimonio de ellos mismos. Ahora, diputada, esta nueva norma tiene un plazo para la ejecución. Obviamente no es automática. Mucha gente se pregunta cuándo parte. Eso es lo primero. Y lo segundo, las fórmulas. Porque algunos plantean que sería mejor, por ejemplo, trabajar cuatro días de la semana, de lunes a jueves o de lunes a viernes. Otros dicen reducir la jornada. Trabajar igual de lunes a viernes, pero con salir más temprano, por ejemplo. ¿Eso depende del empleador finalmente o acuerdo con los trabajadores? ¿Cómo se va a materializar? ¿Cómo va a funcionar? A ver, lo primero es que nosotros siempre en la discusión hubo un planteamiento de que esto tenía que implementarse gradualmente. Porque, bueno, estamos viviendo una crisis económica mundial, eso es evidente. Hay una situación bastante compleja. A las propias pymes les ha costado mucho recuperarse después de la pandemia o durante todo este proceso un poco de transición que estamos viviendo. Por lo tanto, evidentemente requería de tener un proceso de transición y adaptabilidad. Hay empresas que van a estar en condiciones de implementar las 40 horas de manera inmediata. Y a esas empresas el gobierno les está haciendo un llamado a hacerlo. Es decir, acá los plazos que se han establecido son plazos máximos. No son a partir de. No sé si se entiende. Es decir, hay empresas que van a poder implementar las 40 horas ahora ya. Y ahora mismo y probablemente los próximos meses vamos a tener noticias de que van a haber nuevas empresas que se suman a esta medida o que van a reducir la jornada en menor tiempo de lo que se establece por la ley. Lo que establece la ley son los plazos máximos y son plazos máximos legales. Es decir, de aquí a que la ley está promulgada, ¿cierto? Que la promulga el presidente de la República, va a haber un año para que todas las empresas de Chile bajen a 44 horas. Luego van a haber dos años para bajar a 42. Y luego van a haber un año más para bajar a 40. Son plazos máximos, lo vuelvo a decir. No quiere decir que la ley establezca en cuánto tiempo, no es el mínimo. Esto es como el salario mínimo. Como uno dice, el salario mínimo es una base. No es que se le obliga que ese tenga que ser el pago, sino que si puede ser más, lo ideal es que dentro de la responsabilidad empresarial, dentro además del diálogo con los sindicatos, y este es un proyecto que fortalece la titularidad sindical, y en eso tú tienes mucha razón cuando dices, bueno, ¿cómo se aplican, por ejemplo, mecanismos de jornadas especiales u otras formas de jornadas ordinarias y extraordinarias, etcétera? Todo eso tiene que ser resguardado y pactado entre los empleadores con los trabajadores organizados. Y en eso se le pone mucho énfasis a la titularidad sindical. Uno de los defectos que tenía el proyecto anterior, que es como salió de la Cámara, era que establecía la negociación de manera directa e individual entre el empleador y el trabajador. Y eso a nosotros nos parecía que era un riesgo de flexibilización tremendo, porque implicaba concretamente que en una situación de asimetría entre el empleador y el trabajador, finalmente se llevaba adelante un proceso de negociación. Por eso es que este proyecto pone mucho énfasis en que la negociación es con el sindicato, establece titularidad sindical para poder generar con eso y es un resguardo de los trabajadores en función de que los acuerdos de la empresa o del empleador sean con el colectivo de los trabajadores y no con el trabajador de manera particular o individual, en este caso, a menos de que el trabajador sí quiera pactar. Eso no se limita, se puede hacer. Pero cuando son modificaciones de jornadas extraordinarias para el conjunto de los trabajadores, ahí la definición es con el sindicato y eso está súper reglamentado y además se le entregan más facultades a la dirección del trabajo para poder fiscalizar de mejor manera este cumplimiento. Para allá lleva justamente que el último punto de la conversación es la fiscalización, porque conocemos de muchos casos, por ejemplo, de grandes empresas donde los trabajadores todavía tienen que estar durante mucho tiempo sentados, no los dejan a veces ir al baño. Hemos conocido situaciones de abuso que, digamos, independiente de que las leyes existan, siguen ocurriendo y no se respetan estas normativas. ¿Qué va a pasar con la fiscalización en este caso? ¿Qué va a ocurrirle, por ejemplo, a una empresa si no respeta el horario establecido? Por ejemplo, las 44 o 42 o 40 cuando ya se tengan esos márgenes cumplidos. A ver, bueno, primero decir que el actual Código del Trabajo ya establece sanciones cuando las empresas incumplen con las normas laborales vigentes. O sea, esos mecanismos no se modifican. Es decir, actualmente cuando una empresa no cumple la Dirección del Trabajo tiene todas las facultades de poder llevar adelante sanciones de distinto nivel a propósito de la gravedad de la falta, digamos, que pueda cometer esa empresa. Incluido en eso el no cumplir con la jornada laboral o el incumplimiento de los acuerdos con los sindicatos o con los trabajadores en particular. Ese es un primer elemento que es importante despejar y es la Dirección del Trabajo la que tiene la facultad de llevar eso adelante. Acá hay dos elementos que me parecen importantes. Primero, el proyecto plantea establecer mecanismos de fortalecimiento del CENSE, que tú sabes que es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, como mecanismo de acompañamiento en la implementación, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que hoy día necesitan tener mecanismos de capacitación y mejoramiento en función de la productividad y también de la adaptación de esta nueva jornada laboral. Y por otro lado, la Dirección del Trabajo va a tener y se van a generar algunas reformas para su fortalecimiento desde el punto de vista de mayores capacidades, mayores herramientas y también más fuerza real, digamos, para poder llevar adelante los procesos de fiscalización. La Dirección del Trabajo es una institución que hoy día tiene todas las herramientas para poder llevar adelante procesos de fiscalización. Ellos mismos han planteado que necesitan tener un fortalecimiento para poder hacer de mejor manera este trabajo y poder cumplir no solo ya con la tarea de fiscalización de las 40 horas o la reducción de la jornada, sino que de todos los derechos laborales que además se han ido conquistando y que esperamos seguir conquistando. Y la empresa que no cumpla... Esto no termina, ¿no? Y la empresa que no cumpla se... Bueno, tendrá que asumir las... Se riega a fuertes multas, básicamente. Por supuesto, hay multas, hay otro tipo de sanciones también, clausuras y otras cosas. Las sanciones cuando una empresa no cumple con las normas laborales son diversas. Yo no me las sé de memoria, pero son diversas y la dirección del trabajo finalmente es quien las aplica dependiendo de la gravedad de la falta. Y en ese sentido, por eso es que es importante el fortalecimiento de la dirección del trabajo y también el acompañamiento en la implementación. Lo vuelvo a repetir. El gobierno no solamente quiere llegar a sancionar a quien no cumpla, sino que acompañar a través del CENSE, por eso decía lo de CENSE, que me parece muy importante, en el proceso de implementación. ¿Para qué? Para que finalmente esto sea una buena noticia y que no termine generando ni problemas a las pequeñas y medianas empresas, ni mucho menos daño a los trabajadores y trabajadoras en la relación con el empleador. Lo que nosotros queremos es generar mejor productividad, queremos generar con esto una mejor condición laboral para los trabajadores y trabajadoras, y por supuesto también el poder tener una mejor relación entre empleador y trabajador, que siempre ha sido el objetivo de ir modificando el código del trabajo en función de mejorar las condiciones laborales para el trabajo decente, que yo creo que es el objetivo fundamental de todo esto, buscar caminos para llegar a que en Chile podamos decir en algún momento que tenemos condiciones laborales decentes para los trabajadores y trabajadoras que trabajen para vivir y no vivan para trabajar. Y eso es parte del objetivo de este proyecto de ley. Perfecto, diputada Carol Cariola, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, estamos muy contentos, muy felices y muy agradecidas y agradecidos de todos y todas quienes contribuyeron, desde el oficialismo, la oposición, por supuesto a los sindicatos, los trabajadores, la CUT, la coordinadora por las 40 horas y todos los parlamentarios y parlamentarios que hicieron posible que hoy día las 40 horas sea ley de la república. Gracias diputada. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, nosotros seguimos revisando este tema. Bueno, y seguimos revisando este tema, ahora la conversación es con el diputado Marco Antonio Zulantay. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. No, agradecido soy yo por esta invitación, Guillermo. Diputado, conversemos acerca de este proyecto porque, claro, se respaldó de manera mayoritaria, pero hubo varias voces que plantearon reparos a distintos aspectos de este proyecto. Uno de ellos, una de esas voces fue la suya. Si nos puede explicar, ¿qué aspectos generan todavía dudas respecto de la aplicación de esta ley que a priori apareciera como tan, o pareciera tan beneficiosa? Bueno, lo primero que quiero resaltar es que hay una frase muy antigua que dice, ley pareja no es dura. Y en este caso, mi primer reparo es que justamente esta ley beneficia solo al 50% de los trabajadores, que es la gente que cumple horarios. Hay otro mundo importante, otro 50%, que queda afuera, que son los emprendedores, la gente que en el fondo no cumple horario. Entonces, lo primero, resaltar eso, que no me parece que una ley que se presenta como muy importante, especialmente por un punto, y ahí quiero pasar al segundo punto, se, digamos, se destaca que va para mejorar la calidad de vida de las personas para que tenga más tiempo en su hogar, pero no es para todos. Lo primero, quiero dejarlo porque eso yo creo que es irrebatible, porque básicamente los trabajadores que cumplen horario. Y lo segundo, que ahí llamó la atención en mi intervención en algunos aspectos, lo digo también por mi zona, por mi región, cuando se comparte, digamos, de forma local, yo represento la región de Coquimbo, y justamente hay otros aspectos que si no son solucionados, o por lo menos se hacen los esfuerzos para solucionar, ni esta ley, ni alguna otra ley que vaya rebajando aún más las horas de trabajo, van a poder aportar hacia mejorar la calidad de vida, como por ejemplo, lo que es el colapso vial que vivimos en todo Chile. En mi región, yo lo señalaba en un ejemplo, la Serena Coquimbo, 15 minutos hace mucho tiempo, la década de los 80, era agradable, era rápido, ahora ese mismo tramo hasta una hora y media, en el mismo tramo, exactamente igual. Entonces, las personas van teniendo poco tiempo para estar en su casa por un aspecto, en este caso, muy puntual, que tiene que ver con los colapsos viales. Entonces, si nos planteamos para mejorar la calidad de vida, para estar más tiempo con nosotros, pero no nos hacemos cargo de otros aspectos que van perjudicando también ese fin, que yo estoy totalmente de acuerdo, si van perjudicando ese fin, yo creo que finalmente se van quedando un poco los discursos más populistas y no se hacen cargo de los problemas más de fondo, que también van generando que no se cumpla la idea central, en este caso, la calidad de vida. Sí, pero ¿cómo abordamos esa integralidad? ¿Cómo hacemos que definitivamente conjuguen diferentes aspectos? Porque son temáticas distintas, este proyecto hace alusión a temas que son laborales, lo que usted plantea, que está en su región, pero lo dividimos en muchas zonas del país, la congestión depende de otras carteras. Exactamente. Entonces, falta una visión integral a lo mejor. Exactamente. Por lo menos, si yo hubiese escuchado de parte de este gobierno, de los ministros que estuvieron a cargo, que lo hubiesen planteado como un punto de partida, pero tenemos que solucionar otras cosas, como por ejemplo, esto que nuestros trabajadores se lleva la vida arriba del auto y a la micro. Si están horas en los paraderos y esas horas no están en su casa, por ejemplo, estoy hablando de ese punto. Otra cosa que tiene que ver, que también lo planteé yo, es que no hay ninguna, o sea, no se nombra, no se tocan otros aspectos como por ejemplo, las enseñanzas que pudimos nosotros recabar en el tiempo de la pandemia. No hay una política, ¿cierto?, para mejorar el trabajo digital. En distintos sentidos, estamos, somos, y yo lo planteé ahí, prácticamente en Chile estamos en una ignorancia digital respecto a grandes potencias mundiales, donde la gran mayoría de las personas muchas veces ni siquiera tiene que, trabajan, cuando la casa matriz están, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros estados, o en otros países, están muy lejanos de su casa y hay otro tipo de trabajo, pero no hay nada respecto a eso tampoco, por lo menos, iniciar el debate o algún otro sistema de contratos o de remuneraciones, el pago por hora, el pago por semana, existen eso en otros lugares donde las personas tienen un poco más de, digamos, holgura o de control de sus tiempos y finalmente, que también yo, esa es parte de mis convicciones, que todos tengan la posibilidad de que el que quiere trabajar más que finalmente, perdón, el que quiere ganar más, el que quiere avanzar más en su vida, que si quiere trabajar más que lo haga, pero que tenga los resguardos legales para hacerlo, que no vengan los abusos, ¿cierto?, de parte de algunos empleadores si está, digamos, el vacío legal que finalmente se aprovechen de los trabajadores en ese sentido, si nosotros podemos nosotros avanzar hacia allá, finalmente, este recorte horario para mí, a mí me suena muy liviano, muy populista y no se hace cargo de otros aspectos que yo creo que pudiesen ser a lo menos iniciando el debate que pudiesen aportar en este sentido. En el entendido, entonces, de todas estas consideraciones, ¿corremos el riesgo de que esta ley finalmente sea letra muerta o es exagerado quizá decir eso? No, ni lo uno ni lo otro, porque yo creo que aporta, finalmente, todas las iniciativas en algo aportan y el trabajo del Congreso, yo soy un diputado nuevo, lo he conocido el año pasado, el trabajo del Congreso muchas veces se demora, esta ley se demoró seis años, pasa por distintas etapas, parte de la Cámara muchas veces, o viceversa, se va al Senado, las comisiones, todos aportan, siempre yo tengo una visión positiva respecto a eso. Mi punto es que si tenemos esta ley hoy día orientada a mejorar la calidad de vida, nosotros, yo creo que es una oportunidad para plantear otros aspectos como lo que señalé anteriormente, porque finalmente la calidad de vida es según lo que yo creo y lo que yo estimo conveniente, la calidad de vida tiene más aspectos que solamente un recorte horario y centrar todo en eso puede caer en una falsa expectativa muchas veces de alguien que diga bueno, hoy día estoy trabajando menos horas pero resulta que me estoy demorando mucho más en llegar al trabajo o finalmente recortaron digamos productividad porque la empresa no puede asumir un turno más, entonces hay otros aspectos que hay que analizar en ese sentido y en este caso las iniciativas hay que tomarlas como vienen no son perfectas hay que asumir que finalmente pueden ser mejoradas tanto en la aplicación como posteriormente en alguna corrección que se pueda hacer y ahora respecto a lo que usted mencionaba inicialmente cuando partimos esta conversación respecto a los emprendedores o los trabajadores quizás sin horario específico ¿qué norma, qué alternativa se les podría brindar a ellos para que también pudieran gozar de un beneficio de estas características? bueno yo creo los incentivos yo creo los incentivos en ese sentido finalmente si es que se pudiese contabilizar algún tipo de beneficio de emprendedores que tengan la posibilidad de contar con más tiempo pero si no lo tienen de esa forma que tengan algún tipo de beneficio tributario por ejemplo y que puedan ir compensando porque sabemos que hay cargos hay responsabilidades hay trabajos que finalmente no van a poder gozar de justamente esta idea o este objetivo por su naturaleza digamos por su naturaleza muchas veces ahí lo vemos también concuerdo con algunos diputados que plantearon su preocupación de que esto sea solamente para el código del trabajo no están el estatuto administrativo otro tipo de contratos hay una serie de cosas que todavía están en el aire pero yendo más a su pregunta es muy difícil que a usted a un emprendedor que está en esta categoría que dice cargos gerenciales ¿cierto? cuando uno habla o escucha la palabra gerencial se imagina el club de los gerentes que ganan millones de pesos en compañías multinacionales en Chile no ese cargo gerencial es el dueño de una panadería que tiene cuatro panaderos y que finalmente actúa como gerente de su panadería y no puede descansar nunca entonces queda con esa excepción y le aseguro por experiencia por conocimiento por mi conexión con el terreno y por experiencia también personal yo también he sido emprendedor junto a mi familia muchas veces negocios pequeños medianos y que finalmente es muy difícil decir hoy voy a no voy a producir ¿cierto? porque tengo este horario pero si pudiese tener algún beneficio tributario etcétera de exenciones que me pudieran a mí poder compensar el no descanso que yo estoy ¿hay en ese sentido algún riesgo de caer en la informalidad? es que yo creo que en diferentes aspectos exactamente es que yo creo que sí porque esta es una esta es una esta es una visión personal no quiero no quiero digamos oficializarlo institucionalizarlo de ninguna forma pero es probable que muchas personas que van a tener un día viernes libre lo van a trabajar de todas maneras y probablemente si tienen un contrato en una empresa lo van a cobrar en negro por decir una forma entonces si es alguien que tiene una expertise técnica que trabaja de lunes a jueves a lo mejor el viernes y el sábado va a hacer ese mismo trabajo en forma particular cosa que a mí me parece muy bien a mí me gusta que las personas vayan tratando de crecer si alguien trabaja para un taller después ponga su taller contrate más personas yo creo que eso es lo ideal y finalmente estoy seguro que muchas personas van teniendo un tiempo libre no lo van a invertir justamente en una de las ideas centrales de este proyecto que es la calidad de vida más tiempo con su familia y van a querer legítimamente tener más recursos más ingresos para ir mejorando su calidad de vida en el otro aspecto que tienen que ver ya con cosas más materiales con su por ejemplo las ampliaciones de sus casas al cambiar el auto cosas materiales que eso es digamos un poco más subjetivo perfecto diputado Marco Antonio Zulantay le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de diputado gracias soy yo Guillermo muchas gracias por la entrevista gracias diputado la conversación el diálogo siempre los temas de actualidad los temas de contingencia lo que analiza la sala de la cámara de diputadas y diputados aquí en puntos de vista nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias.